Queríamos saber entonces, confirmar si Rodríguez Larreta es el candidato a presidente que hoy actualmente apoya. Yo lo voto, yo lo voto. Yo admiro de Horacio, él gobierna una provincia, porque es otra provincia, la ciudad autónoma de Buenos Aires, que es seis veces San Luis, seis veces, tres millones de habitantes, y tres millones más entran todos los días a trabajar. Gobierna una provincia con seis millones de habitantes y el manejo de la seguridad, de la salud pública. Y de la educación, es extraordinaria. Así que, la verdad que hay que admirar la gestión. Y ustedes saben que a mí me gusta mucho gestionar. Y soy muy trabajador en ese tema y yo copio, como decía, visité la Escuela de Policía de Buenos Aires, visité cómo se prepara la Policía de Buenos Aires, visité, estuve en entrevista con gente de los hospitales públicos de Buenos Aires, cómo el Ministerio de Educación de Buenos Aires funciona en una villa, en un barrio, el barrio 31, al lado de Retiro. Está la sede del Ministerio de Educación de Buenos Aires, de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, ven ustedes la importancia que se le pone a la educación, a la salud y a la seguridad. Son tres pilares claves para vivir en paz. Diputado, ¿cómo viene el armado del frente opositor, del lema opositor? Bueno, estamos trabajando fuertemente para confluir en un gran lema opositor al gobierno de Alberto Rodríguez Sá, al gobierno kirchnerista de Alberto Rodríguez Sá. Y bueno, bien amplio, bien amplio, sin límite, sin restricción. El único objetivo es querer volver a generar futuro en San Luis, volver a generar futuro, que hoy no lo tenemos.